Yo, calla en las bandas, hablan de Killamoney, pero el móvil es lo único que cargas ¿Quieres que te baje la luna? Pregunta en cargas, escribo una hasta que falla Haciendo muralla con nuestras tablas, yo sigo andando y tú que salvas Dentro de este buque quiso ser el duque de Alba Al vuelo de ese José Cuervo, tu recuerdo nada entre algas Tía, tu alma fría no entrará en calor en un Starbucks Así que aprieta estar y salva, todo tan fácil hasta que mi propio Stalin salga Cuando se canibalga, romperé el masto, mientras me llamen mentiroso, aquello estar y larga Son como las y por dos algas, yo casi, esta fiebre de palabras no la cura un Dalsy Pena que el Clark Kent ahora es el Ken de Nancy Aquí no pasa el tren así que pido un taxi Dentro de este coco tengo Atlantis, el Dandy pasó del Brandy por ser D.D. Yankee Acertaré tus tractis, acércame tus pantis Después del pésame me comió el tarro como Mantis Solo me expreso en esta mierda espesa Sé que sin ceso me harán como Alcésar Concédeme este baile, leeré tu cuerpo en braille Mis castillos en el aire, no buscan princesa Sus Secretos detrás de pestillos Voy repleto de amuletos y ni ese engaño al destino Sigo estando lejos de esos niños consentidos Hoy me trago los bostezos por el tiempo que vemos perdido Sí, cruza los dedos y andemos camino D.D. sus ojos negros y un pelo teñido Un constante mano a mano Sigo atando cabos Hasta que acabo pendiendo de un hilo Hasta que el dado ya ha dado su giro Buscan la luz pero se ciegan, no llegan Quisieron subir antes y se equivocaron de escalera Sus alas de papel solo le hacen creer que vuela Solo le hacen creer que suena bien Si sigo dentro me agarro al micro Tranque en este circo no está escrito el papel que represento Vente, abre tu mente y cierra el pico Suelto lo que pienso y escribo lo que no te grito Si me derribo yo decido Si me rindo no, brindo por el productor que está conmigo Consejos de fantasmas como en resplandor Me cierran las puertas y las parto Rollo Nicholson y lo consigo Palabras de labios cosidos Rappers a patadas y patatas de rap y ladridos Tu pilla las latas y yo los vinilos Hoy vinimos y nos dimos esos golpes reprimidos Y mientras todo dando giros nadie escapa Me digo que la capa no hace al super giro Su pelo color plata me hace estar más depresivo Sumergido subo giro y sigo hasta salir del mapa Pilla la barca y se escapa del nido Sigue la pauta que marca el camino Sigue la pauta que marca el latido